María Juliana, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por reconocer a las mujeres que desempeñan múltiples papeles en la sociedad, que responden como madres, como esposas, como profesionales, como líderes, a ellas que como ustedes se convierten en un ejemplo para el desarrollo de un proyecto en común, que sin duda es el empoderamiento de la mujer. Gracias por estar aquí, gracias por siempre acompañarnos, por contar con su apoyo. Yo voy a romper el protocolo solamente para decirles que acabo de pasar por una emoción gigantesca y es poder reconocer a una mujer que conozco desde el colegio, de verdad que me emociona muchísimo. Bueno, muy buenos días a todos, creo que no me van a contradecir, empezamos muy bien. Y quiero dar un saludo especial al jurado, a la mesa principal, a todos los asistentes, un reconocimiento a estas madres insignias de Colombia y a ustedes mujeres, qué honor compartir el escenario, qué honor estar aquí en la misma línea de acción con ustedes. De verdad que ponen cada día mi vara más alta. Yo voy a mencionar algo, Inés María, y es que después de ver y oír las extraordinarias acciones lideradas por estas mujeres, hoy es un día en donde confirmo que aún con el respeto y la importancia que merece la expresión empoderamiento femenino, yo soy una convencida de que si hay algo de lo cual una mujer no carece, es poder. Tenemos el poder de dar vida, tenemos el poder de unir familias, tenemos el poder de trabajar incansablemente para sacar adelante uno, dos, tres, ocho hijos. Tenemos el poder de entregar con generosidad incluso a los desconocidos. Y ustedes lo han comprobado. ¿Saben por qué? Porque ese poder nos viene del corazón y del alma. Ese poder es el que alberga la la ternura, la compasión, la solidaridad, el sentido de comunidad que nos caracteriza. Quiero reconocer en cada una de ustedes el valor y el coraje de las mujeres de nuestro país. A CAFAM, quiero felicitarlo una vez más y agradecerle esta invitación. Porque usted visibiliza como institución toda la capacidad que tienen las mujeres. Pero sobre todo, porque usted hace visible el talante de la mujer colombiana. Muchas gracias. Que no se me quede atrás ese poder o encanto, llamarían algunos, que nos hace solucionar, resolver, casi por arte de magia, todas las dificultades que se nos presentan. Para nosotros, para los nuestros, que generalmente suelen ser todos. Creo que hoy se desdibuja también un poco esa discusión, a veces innecesaria, o esos estigmas de género. Sencillamente, en una mujer no chocan ni compiten la fortaleza, la tenacidad, el carácter con la ternura, con el amor, con la sensibilidad. Muchísimas gracias a todas ustedes por ser inspiración para las mujeres de nuestro país. Yo no canto, no bailo, no actúo, no tengo ningún talento artístico oculto. Pero después de escuchar a Nelfa, me queda una cosa clara. Y es la responsabilidad que tenemos en dar ejemplo. Muchísimas gracias. Fue una cosa clara. ¡Hasta la misma! ¡Suscríbete al canal!